Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos, que no sabe si lo deseo. Yo pienso que el atleto es un hombre, porque vamos a contar de esta febrera, que es que yo me voy si quiero, porque cuando tú no me vas, no te sientes de marcas, si tu sonrisa que me dijo, me abrió tu alegría y no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. Yo pienso que no son tan difíciles, no te sientes de marcas y que es una promesa de descubrimos. ¡Gracias!